hola a todos y bienvenidos bienvenidos otra vez no tengo vídeo de pokémon hoy lo siento mucho no tengo tiempo porque tengo hace una cosa muy muy más importante vaya y iba a hacer un vídeo en principio pero se separó la relación no entiendo por qué se paró la relación y no lo pude subir vale entonces digo hostia pues ya para tenerlo pensado cuando se acabe la serie cuando gane o cuando pierda pero que sea cuando gane es larga me parece a mí esta serie decidme en los comentarios qué serie queréis que haga vale por favor en serio decírmelo en los comentarios no lo veáis y no me comentéis y comentar y por supuesto de un like por favor si no estoy suscrito pues suscribir vale el vídeo va a ser corto va a ser muy corto pero era eso en principio va a ser una información de que hoy no va a haber vídeo pero no sé vale decirme en los comentarios qué serie queréis que haga vaya a decirme qué serie queréis que haga hay mucho vaya está y la dorada a grey este no el otro crash light platinum liquid crystal esmeralda esmeralda rando lo que no sé ley no le dando misa tampoco naranja esto no esto no esmeralda normal rojo fuego verde hoja zafiro él lo estoy haciendo ya o rojo rando decirme lo que queráis vale yo abierto libre me salta alguno dark violet claro sí otro más pokémon sol y lunas de gba o sea es pokémon rojo fuego pero con los pokémon de sol y luna lo estoy probando y tiene una pinta guapa guapa vale ya sabéis si la serie que queráis o que no tenga también y me dejéis en los comentarios el link de descarga yo lo busco si veo que lo hago vale así que nos vemos siento otra vez pido perdón otra vez por no tener vídeo de pokémon pero espero que me perdonáis si nos vemos a por cierto por cierto ya sabéis compartir edad like suscribir si no lo estáis y si estáis suscritos pues darle a la campanita vale así que nos vemos adiós